Vamos a hacer el desfile en la calle Mitre, a partir de Onelli, va a estar todo el tránsito cortado, hasta las arcadas del centro cívico y el palco oficial va a estar ahí enrolando. Tenemos ya un montón de instituciones, 110, así que esperamos que sean muchísimas más. Van a haber autos oficiales de bomberos, de las fuerzas, de spliff, van a estar los colegios, jardines, un montón de instituciones deportivas, los caballos por supuesto, así que bueno, los esperamos. También para informarles que a las 4 de la tarde aproximadamente en el puerto San Carlos, el consejo municipal va a estar haciendo lo que hace también todos los años, los 3 de mayo, el tema de los pobladores, de los antiguos pobladores. Por una decisión del intendente Walter Cortés, se vuelve a lo que fue siempre el desfile por calle Mitre, a ver, todos los barilochenses sentimos que Mitre es uno de los corazones de nuestra ciudad, es donde pasa todo, donde vienen los turistas, cada vez está más linda, y también está bueno para la gente que trabaja, que reciba, también está la posibilidad de que vengan turistas y que todos sepan de lo que se trata nuestro aniversario, que bueno, yo creo que es una de las fiestas más importantes que tenemos en la ciudad, y también por el tema del clima, porque mayo, bueno, hoy ya está nevando, así que imaginate en la costanera lo que podría llegar a suceder. Porque es también pasar la tradición a otras generaciones, ¿no? Que los jóvenes entiendan lo que se hacía antes, por eso esta decisión también de que el 3 de mayo vuelva a ser por calle Mitre. Yo me acuerdo de las carrozas, me acuerdo de la reina paseando por Mitre, yo me acuerdo de Mitre, vos me decís, bariloche, fiestas, todo sucedía en la calle Mitre. Totalmente, Victoria. Muchísimas gracias y bueno, a tener en cuenta, hasta hoy a las 12 de la noche y después ya el 3 de mayo, a partir de ahora, recordemos, va a ser este desfile. Mira, a partir de las 10 de la mañana, ya hoy vamos a estar informándoles a todas las instituciones que se inscribieron, el horario que le toca a cada una, que eso es muy importante, pero a partir de las 10 de la mañana comenzará este 3 de mayo, los 122 años de nuestra ciudad.